Coredi, años anteriores, ha sido pues como muy conocido en todos los municipios, hay que aclarar un poquito que ya a nivel de la institución se creó una rectoría que se llama la rectoría de María del Rosario, que de pronto la gente pues se confundió un poquito, pero somos más conocidos en todos los municipios como Coredi. Estamos atendiendo acá en el Parque Educativo, al lado de la oficina del administrador del Parque Educativo, en donde atendemos la población, estamos en nueve veredas del municipio, donde atendemos pues como la población rural. Bueno, entonces también les cuento que acá en esta sede del Parque Educativo se encuentra la secretaria y me encuentro yo atendiendo a toda la población con lo que tiene que ver con las matrículas, lo que tiene que ver con la papelería como tal de los estudiantes. Ya en las diferentes sedes donde tenemos el programa, los docentes como tal, son los que están atendiendo lo que es la educación allá en las diferentes veredas. Acá estamos desde las ocho de la mañana en jornada continua hasta las cinco y media de la tarde. Estamos los días lunes, martes, miércoles y jueves atendiendo a toda la población. Bueno, también les cuento que a nivel del municipio, Coredi tiene el CDI, es operado pues como por nuestra institución, donde pueden acceder los niños de cero a cinco años acá en el municipio. Les cuento también que tenemos el Tecnológico Coredi, está en la sede central en el municipio de Marinilla, donde todos los egresados, no tiene que ser de Coredi, sino de cualquier institución educativa, puede acceder a las técnicas y tecnologías que ofrece nuestra institución. Tiene grandes ofertas para que se animen y puedan pues como aprovechar estas técnicas y tecnologías que ofrece Coredi a nivel de todos los municipios. Bueno, hay varias tecnologías, tienen que ver pues como con la producción agrícola, también están trabajando lo que es mantenimiento de motos y hay pues como gran variedad a nivel de la institución. Cada año van sacando pues como nuevas ofertas y van compartiendo a nivel de los municipios para que se vayan animando los jóvenes, se trabajan en las horas de la tarde, los sábados y domingos, donde pueden pues como tenerle el fácil acceso a los jóvenes que quieran ingresar a la educación superior. Entonces, queremos recordarle a la comunidad que cualquier inquietud nos encuentran en el parque educativo, donde estamos pues como prestos a colaborarles y apoyarlos en lo que más necesita. Acá me encuentran a mí y me encuentran a la SECRE para que de una vez podamos apoyar a todas las comunidades rurales.